La semana pasada les compartí la parte 1 acerca de si nos movemos bajo el espíritu de esclavitud o el espíritu de paternidad. Hoy voy a compartirle un par más de espíritus de esclavitud y vamos a ministrar y hablar sobre el espíritu de paternidad. Porque yo quiero que usted hoy salga envuelto en el espíritu de paternidad. Hay espíritus que atacan, que quieren atacar a la iglesia, quieren operar. ¿Por qué? Porque el Señor nos puso un blindaje. La palabra dice que aquel que es nacido de Dios, el Señor lo protege, lo guarda y el maligno no lo toca. O sea que Dios no, el diablo no puede tocarte porque Dios te está guardando. Aparte, a la iglesia entera también le dio una palabra de seguridad, le dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, la iglesia no es quebrantada, no puedes, el blindaje que Dios le pone es imposible ser destruido desde afuera si no se abren grietas. Entonces, cuando un líder de celula o un líder de red o un pastor que pastorea una iglesia está queriendo ser atacado por el diablo y está haciendo las cosas bien, no va a poder golpearlo de afuera, va a intentar, va a intentar, pero cada vez que viene algún golpe se fortalece más, crece más, la iglesia se une más. Nosotros hemos sentido embates en los 26 años y medio de esta iglesia, embates de todos los tamaños, de todas las formas, pero el diablo nunca lo puede hacer. Entonces, cuando va a generar un ataque, él va a usar la otra estrategia, poner un troyano adentro. Una, operar desde adentro afectando, contaminando o dañando a alguien cuyo corazón no está sostenido firme en Dios o aquel que tenga un corazón con codicias o con ciertas debilidades. Entonces, cuando les hablo de, le enseñé sobre el espíritu de Coré, enseñé la semana pasada, le hice un resumen que hay varios espíritus que operan, le di listado de algunos. Hoy voy a hablar del espíritu de María, hoy voy a hablar también del espíritu de Nadab. La semana pasada les hablé del espíritu de Absalón. No es un espíritu, sino que es un grupo de espíritus. Ese es un simbolismo de cómo trabaja. Esa historia no es real. Esa es la historia, una historia de la mitología griega, donde algunos semidioses querían conquistar la ciudad de Troya, que era como una perla especial porque estaba, era la más amurallada y protegida. Y hasta uno de los semidioses había perdido la vida ahí intentando, que fue Aquiles. Cuando le descubrieron su secreto y lo dañaron en el talón. Bueno, todas esas son historias de la mitología de los griegos. Y los griegos, en esa historia, cuando vieron que no podían entrar, le hicieron un obsequio a los troyanos, le dijeron, está bien, nos ganaron. Y le dejaron un caballo que simbolizaba a la diosa Atenea, que es la diosa de la guerra. Pero para los troyanos también era un dios, el dios no sé cuánto. Entonces ellos discutían, ¿será una trampa? La cosa es que se tentaron, la curiosidad pudo más, lo dejaron entrar. A la noche cuando dormían, se abrieron la panza del caballo, salieron todos los soldados que estaban ahí y bueno, y destruyeron una ciudad que era indestructible. ¿Sabe qué? Por eso el enemigo busca trabajar en los corazones de las personas. ¿Y por qué toco este tema ahora? Porque estoy en contacto con pastores de muchos países, de todo el país. Y es sorprendente como líderes que estaban bien plantados, salieron pero le picó un dengue. Algo, pero pastores me decían, no puedo creer, estuve con esos cercanos de ellos. Y los espíritus que estuve estudiando, hoy elegí dos más para presentarles, y los de la semana pasada, operan en personas que están cerca del liderazgo. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas interesantes y cómo funcionan estos. Entonces les decía que no es un espíritu, sino que son espíritus que atacan contra el orden del liderazgo y son grupos de demonios que operan juntos hacia un mismo fin y de una misma manera o de un mismo modus operandi como usa el término policial para ver cuando alguien está trabajando del mismo estilo. Entonces, hoy le voy a hablar de un demonio que opera en las iglesias, que es el espíritu de María. Pero dice, postur, ¿qué está por hablar de la Virgen? No, 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 otra María, tranquilo. Hay muchas Marías en la Biblia, pero María Magdalena, Marieta y María, la que fue Virgen y fue la que dio a luz a Jesús. Pero estoy hablando de otra María. Esta María era profeta, profetiza, era hermana del sacerdote Aarón, quien juntos acompañaron a Moisés en todo el proceso de sacar a Israel de la tierra de Egipto. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron el poder de Dios establecido para liberarlos y ser sacados de Egipto para ir por el camino del desierto hacia su tierra prometida. Y entonces usted conoce la historia que cuando ellos llegaron al Mar Rojo se encontraron acorralados porque no había buques para cruzar el mar. Era demasiado largo cruzar un mar nadando, imposible con las familias que alguien intente siquiera. Estaban atrapados en un desfiladero. Hemos estado con mi esposa en ese lugar. Es una cosa que causa escalofrío pensar. Se supone que era ese lugar. Hay algunos indicios de que era ahí. Aparecieron algunas ruedas de carros petrificadas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, usted sabe lo que ocurrió. En ese momento Dios le da una orden. Moisés levanta su vara, se abre el mar, pasan todos del otro lado caminando y pasan en seco durante muchas horas y cuando llegaron todos al otro lado y el último llegó, Moisés volvió a dar la directiva, se cerró el mar cuando los carros venían aprovechando el milagro para poder alcanzarlos a ellos. Y entonces el mar se cerró y bueno, fue un desastre y no quedó nadie del ejército enemigo. Cuando pasaron al otro lado, Moisés comenzó a cantar una canción. No sé si los que son cristianos de años se van a acordar ese... Ese... Echó a la mar, quien los perseguía, echó a la mar ¿Me sabe? Echó a la mar los carros de Faraón ¿Sabe quién es el autor de esa letra? Moisés. Sabía que era un coro viejo, pero no tan viejo, ¿no? Y cuando Moisés está declarando se une María la profetisa que además de ser profetisa tocaba el pandero y cantaba. Entonces describe la Biblia en Éxodo 16 20 Y María la profetisa, hermana de Arón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y María le respondía en la adoración, ¿no? Cantada Jehová porque en extremo se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fue un momento de gloria para Israel Fue un momento de gloria para toda la nación de haber visto como Dios cortó definitivamente la persecución del enemigo y ellos ya estaban del lado de la tierra prometida ya estaba al alcance de la mano la tierra prometida y entonces cuando estaban en esa fiesta ella junto a Moisés el líder que los trajo tuvo la oportunidad de participar en esa fiesta Seguramente la unción profética cayó como una unción de danza y de canto no sé pero ella salió a danzar y las mujeres con panderos había como un manto de liderazgo en ella que se puso a cantar y dice entonces y todas las mujeres salieron en pos de ella eran un millón y medio entre un millón y medio a tres millones de israelitas así ¿cuántas mujeres habrá habido ahí? o sea que fue un liderazgo fuerte la de ella saliendo a cantar con cientos de miles eso era para llenar la plaza central el obelisco de Buenos Aires lo que sea y María le respondía en la canción canten al Señor porque en extremo se ha engrandecido usted dice wow que mujeraza de Dios echado en el mar al caballo y al jinete sin embargo después que se acabó la música y pasaron del otro lado salió a luz que el corazón de ella no era solamente engrandeceda Jehová sino era y un poquito a mí también me podría tocar porque dice en el libro de Números 12 y María y Aarón el sacerdote y la profetisa los más cercanos de Abraham de Moisés hablaron contra Moisés estos espíritus que operan operan hablando y los que se mueven bajo esos espíritus operan de la misma forma haciendo que dicho en un criollo argentino los que están viendo este video o están viendo esta conexión de otro lado tal vez no entiendan pero en criollo nuestro sería comen la oreja hablaron contra Moisés escuche a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado él había tomado mujer cusita era una cuestión de esa fue una cuestión de 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 racismo fue una cuestión de racismo porque la tierra de cus estaba en áfrica probablemente ella era una mujer negra yo pensé que cuando leía la primera vez cuando yo recién me convertí leí así pensé que era porque era una mujer mimosa o el Moisés le decía oh cusita mía pero no 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 es que era de la tierra de cus y entonces todo venía bien las victorias venían bien hasta que apareció Moisés con una morocha y ellos se incomodaron seguramente por el racismo me imagino estoy estoy tratando de inferir por las actitudes que ellos toman y dice que a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita y entonces empezaron a criticar la vida privada de Moisés porque no tenía nada que ver con el liderazgo estaban hablando de su familia y ahí cuando alguien comienza a entrar en ese juego bajo el espíritu de María y Aarón ¿sabes lo que pasa? entra los dardos entran los dardos de argumento y entonces dijeron entre ellos como sabiendo mucho de lo espiritual solamente por Moisés habló Jehová ¿no ha hablado también por nosotros? ¿acaso yo no soy profeta? ¿no me siguió una multitud cuando yo iba con el pandero? ¿este cree que lo siguen solo a él y no a nosotros? lo oyó Jehová cuidado Dios te oye Dios oye lo que hablamos y debe estar lo que pensamos y lo oyó Jehová dice la palabra y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra una visión superficial o un análisis filosófico superficial diría entonces no hay que ser manso porque o si no se te van a levantar y te van a criticar ¿por qué pusiste esa palabra de mansedumbre ahí? cuando le pregunté al Señor ¿por qué está ese pasaje ahí? todo tiene algo que ver en la palabra todo lo que Dios pone es perfecto ¿por qué está ahí? y el Espíritu Santo me dice proceso proceso ella María vio como Moisés se enfrentó con Faraón Faraón lo saca corriendo y venía Dios lo respaldaba se enfrentaba de nuevo y estaba en todo este asunto y cuando este se abrió el Mar Rojo levantó la vara Moisés y pasó y los primeros que entraron María y Arón detrás de él que tal como abrimos el mar y pasaron y allá encima le siguió todas las mujeres de la de la congregación que eran muchísimas fue una cosa tremenda entonces dijo yo soy Moisésita sin embargo cuando ellos empezaron a hablar mal porque entró algo en el corazón lo que Dios me mostró es proceso ella no había sido procesada en nada ella solo saboreó el manto del servicio y de la victoria y de la gloria de Dios manifestada sin nada en cambio el hombre a quien Dios le había dado la vara en la mano para abrir el mar o para aplastar al ejército enemigo después que llegaron era alguien a quien Dios le puso mucho amor por la liberación de su pueblo fue una carga tan fuerte que cuando él estaba en el palacio donde se había criado en un momento no soportó más y quiso hacer algo por sus propias manos en un impulso y como era un hombre agresivo mató a un egipcio que estaba golpeando a uno de los israelitas que era uno de sus compatriotas y por causa de eso él tuvo que salir la pasión sin el proceso genera daño un hombre apasionado que no fue templado y formado puede hacer macana como hizo Moisés y Moisés se tuvo que ir al desierto y vivió en el desierto trabajando para otro 40 años trabajaba para su suegro el papá de la morocha y el padre era sacerdote de dioses paganos pero es lo que tuvo que hacer él fue formado en el desierto él fue templado en el desierto los hombres y las mujeres que Dios le muestra su gloria los prepara en el desierto Jesús a pesar de ser Dios mismo fue formado en el desierto 40 días y 40 noches ayunando allí el que le preparó el camino Juan el Bautista fue un hombre de desierto él fue formado en el desierto por eso no tenía pelos en la lengua para decir las cosas como tenían que ser porque había pasado eso Abraham fue formado en el desierto y Moisés estaba siendo formado en el desierto hay muchas historias de personas formadas en el desierto y el desierto y la relación con Dios habían hecho que ese hombre sea tan templado haya sido tan tratado que cuando él veía la gloria de Dios en vez de agrandarse se volvió el hombre más manso de la tierra lo que le había hecho daño fue la agresividad y ahora él se había vuelto el hombre más manso de la tierra sabe el carácter la mansedumbre la integridad viene por proceso el problema es cuando hay personas que están viviendo una gloria a veces viene el enemigo y les tira dardos porque su corazón no estuvo procesado luego dijo Jehová a Moisés a Aarón y a María salgan ustedes tras el tabernáculo de reunión y salieron ellos tres del campamento hacia el tabernáculo entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamaron a María y salieron ambos y él les dijo oigan ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le parecerá en visión un sueño dice cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le aparecerá en sueños en visión en sueños hablaré con él pero no a mi siervo Moisés porque él es fiel en toda mi casa ¿cuál era la marca que Dios había visto en Moisés? no se asuste con el bravijo dígame ¿cuál era la marca? él es fiel en toda mi casa la marca de Moisés es que él era un hombre fiel por eso cara a cara hablaré con él y ciertamente no por figuras sino que él verá la apariencia de Jehová la comunión que él tenía era consecuencia de dos cosas del proceso al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono o sea le da autoridad al que logra la victoria en el proceso que está pasando yo sé que ustedes son gente de proceso y que muchas veces el diablo trató de sacarlos de donde están donde están sirviendo de dejar el ministerio de tratar de moverlos con tentaciones con lo que sea sin embargo estás ahí sentado todavía hueso duro para el diablo no logró moverte y Dios dice tengo una promesa para el que se queda quieto al que venciere yo le daré que se siente en mi trono eso es el nivel más alto de autoridad él se mantuvo por dos cosas porque venció en el proceso y no bajó los brazos y porque fue hallado fiel no hay otro fiel como él por eso mientras a los otros le muestro sueños que tienen que interpretar y le muestro figuras para ver qué significará yo con él voy a hablar cara a cara dice la biblia como un amigo como un compañero había una marca de Dios sobre él y entonces Dios le habla a Arón y a María y le dice ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? se habían levantado contra Dios al levantarse contra el ungido se levantan contra Dios pero Dios lo defiende a su pollo defiende al que él llamó no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y Dios se fue el espíritu de rebeldía hace que de esa persona o de ese grupo el espíritu se vaya y la nube se apartó del tabernáculo ¿sabes qué es eso? el favor de Dios el manto de que todo te vaya bien comenzó a irse porque apareció ese espíritu de rebeldía y aquí que María estaba leprosa como la nieve la lepra antes de empezar a carcomer los pedazos se manifiesta con una especie de vitíligo se blanquea la piel y después empieza a caerse fue un juicio de Dios pero fue una manifestación lo que ellos hicieron porque ellos no sublevaron a nadie ellos estaban hablando entre ellos pero Dios dijo eso es pecado y empezó a carcomerlo el pecado carcome por dentro la lepra siempre es símbolo de pecado y dijo Aarón a Moisés ay señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado como que no pongas Moisés no pone lepra no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes ahora y Dios es fiel respondió Jehová Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro miran lo que toma la imagen que Dios con la que Dios relaciona la actitud de levantarse contra aquel que te está sirviendo si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días sea echada fuera del campamento por siete días y después recién volverá la congregación esa experiencia es porque en el libro de números capítulo 5 dice que todo el que comete alguna inmundicia tenía que ser echado fuera del campamento habla de los que son leprosos o sea que es pecado habla de los que producen inmoralidad y a todo contaminado con muerto cuánto simbolismo contaminado con un muerto así a hombres como mujeres echará fuera del campamento ¿para qué? para que no contaminen el campamento Dios quiso marcar que Él quiere mantener sana sano su pueblo sana su iglesia no estamos bajo el espíritu de esclavitud estamos bajo el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre son hijos de Dios los hijos de Dios me dicen amén quiero avisarles algo si son hijos también son herederos y coherederos con Cristo hay herencia para los que son hijos nunca la vayas a perder hay herencia para los hijos muy bien cortito le hago Nadab y Abiú porque quiero después hablarle rápido el espíritu de paternidad Nadab y Abiú dos buenos muchachos eran hijos de de Aarón los dos primeros hijos Aarón tuvo cuatro hijos y los dos primeros fueron Nadab y Abiú y ellos también se levantaron contra Moisés pero ellos primero experimentaron la gloria de Dios igual que le pasó a María mire dijo Jehová a Moisés en el Sinaí antes de que Dios le entregue la ley le dijo sube ante Jehová tú Moisés Aarón el sacerdote y los dos hijos de Aarón Nadab y Abiú se imagina el alboroto cuando dijeron Moisés está por subir a hablar con con Dios en persona uy y va a ir Aarón con él no me diga va a ir Aarón también y va a verlo a Dios cara a cara sí y dijo que va a llevar a dos con él quién será los hijos de Aarón pueden en serio me llamó me avisó yo voy a poder ir y voy a ver a Dios allá subir a la presencia de Dios y lleva setenta de los ancianos de Israel y se inclinarán desde lejos pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acercan ni suban al pueblo con él y subieron Moisés Aarón Nadab y los setenta ancianos y vieron al Dios de Israel sabe que la ley judía decía que si alguno tenía la oportunidad de ver a Dios inmediatamente iba a caer muerto y vieron al Dios de Israel y vieron que había debajo de él de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno ellos vieron el reino celestial ellos vieron el acorte de Dios mas Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel porque vieron a Dios y después comieron y bebieron zafaron Dios los cubrió con una gracia especial para esto ellos tenían un trato especial Moisés obedecía a Dios y Moisés encargó vestirlos bien a Nadab y a Biú y dijo harás llegar delante de ti a tu hermano a tus hijos a Nadab y a Nadab y a Biú y a Sara y a Tamar son los otros dos hijos de Aarón y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura todos fueron vestidos fueron honrados dice y Nadab y a Biú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó ellos estaban tenían la así como María tenía el espacio para la adoración y el pandero y lo que sea ellos eran los encargados de las oraciones porque el incienso significa oraciones y a él a cada uno le dieron un incensario de oro con las cadenitas colocaban el fuego el incienso y parte del ritual era sacudir ese incensario que está echando humo perfumado delante de la presencia de Dios que en ese momento era un acto religioso hoy representa la oración gente que ora representa los hasta los intercesores o los que están respaldando o una persona a la que se le da autoridad para orar por otro estaban orando y dice pusieron fuego y pusieron incienso para ofrecer delante del Señor pero lo que pusieron fue fuego extraño que él nunca les mandó le dije Señor que era eso del fuego extraño que clase de fuego extraño el fuego del altar nunca se iba a apagar ellos seguramente prendieron un encendedor pero hay que ir hasta el altar allá para para que voy a ir hasta el altar eso es fuego yo prendo fuego saben ellos hicieron algo que nunca les mandó Dios hacer el tema es cuando hay personas que quieren cortar camino y hacer cosas que Dios no les mandó hacer es fuego extraño ah pero yo sé predicar yo sé cantar yo puedo poner una iglesia y me la tienen que poner ahora y si no y sabes que ese fuego si no vino del cielo podes cantar igual podes usar el mismo incensario el incienso era natural el incensario era de oro pero era natural todo era correcto el incienso era el mismo que usaban ellos el incensario también la diferencia estaba en que lo empujó adentro el fuego que había adentro el fuego de Dios se enciende en el llamado de él y en la obediencia a él las cosas de Dios no se las hace son cosas que obedecemos para hacer nunca podes estar haciendo algo para Dios que no signifique que estás obedeciendo una orden porque si no va a ser fuego extraño Dios a veces te prueba y a veces retrasa un poquito una respuesta para ver si sos capaz de ofrecer fuego extraño Saúl ofreció fuego extraño porque él cuando vio se sintió en seguro porque su gente estaba asustada porque él estaba asustado no se atrevió a seguir las órdenes de Dios esperar al profeta que él va a ofrecer incienso a Dios y él va a ofrecer sacrificio a Dios y entonces él dijo bueno no vino lo voy a hacer yo tal vez alguien podría haber aparecido y decir escuchame no tenés temor de Dios si Dios no te manda no lo hagas pero es que me van a cortar la cabeza prefiero que me corte ese y no Dios que pasó se asustó se apuró y él mismo se vistió de una ropa que Dios no le dio a hacer una acción que Dios no le mandó hacer y ofreció sacrificios y perdió el ministerio cuando llegó el profeta le dijo hoy Dios te arrancó del ministerio y se eligió uno mejor que tú quiero decirle a los pastores que están conectados y cuando hay personas que pierden lo que se sembró el esfuerzo que se hizo en ellos y el lugar de privilegio que Dios le dio en algún ministerio tal vez te abandonaron quiero decirte algo que Dios así como le dijo a Saúl te lo dice yo elegiré uno mejor para que ocupe ese lugar si perdiste a alguien Dios te va a dar alguien mejor si perdiste a alguien si le sembraste esfuerzo trabajo a alguien y no está Dios lo va a levantar te va a levantar uno mejor o varios mejores y ellos cuando ofrecieron fuego dice la Biblia estaban haciéndolo esperando que baje la nube de gloria sobre ellos y sabes que pasó de la presencia de Dios salió fuego y ellos fueron consumidos murieron quemados dice pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto Sinaí y murieron sin tener hijos no les quedó descendencia no les quedó herencia no les quedó heredero para ministrar y entonces Eleazar y Tamar los otros dos hermanos ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre el fuego extraño tiene varias este varias traducciones en el varias expresiones diferentes en todas las traducciones así que me fui a ver que significa la palabra extraño en el original hebreo y tiene dos acepciones que son totalmente contrarias pero que pueden tener un mensaje muy fuerte la palabra original puede ser traducida extraño como aparece en la Biblia o puede ser traducido la corona de una columna busque todos los lugares donde aparece esa palabra original hebrea y en muchos lugares aparece como extraño y en otros lugares aparece como capitel de la corona y será coronada es algo que está alrededor por allá arriba saben no solo que el fuego extraño es como alguien que se cree una columna sino que tiene que ver con orgullo la corona de la columna fuego extraño es algo que te hace sentir tan independiente superior que lo podes hacer pero tengo una noticia usted y yo no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción porque nosotros podemos decirle a el Abba Padre y oro al Señor que el abra los cielos para que hoy recibas el espíritu de adopción sobre tu vida ¿la quiere o no lo quiere? porque no nos ha dado Dios el espíritu de adopción es el espíritu santo y antes de hablarle específicamente del espíritu de adopción el espíritu de paternidad también Dios lo manifiesta como espíritu de poder de amor y de dominio propio acuérdese lo que dice dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio aquellos que se mueven bajo el espíritu de paternidad no son como los que se mueven bajo los espíritus de esclavitud el que está en el espíritu de esclavitud tiene temor porque dice no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor la Biblia dice que no hemos recibido el espíritu de cobardía es feo que Dios le llame cobarde aquel que no se atreve a pagar el precio de servirlo en la forma y en el tiempo que él le llama o si no te manejas bajo ese espíritu de cobardía o el espíritu de esclavitud te moves bajo el espíritu de adopción que es espíritu de poder de amor y de dominio propio los que son hijos los que caminan fieles a Dios van a saborear lo que es caminar con Dios en poder van a conocer lo que es sentir el amor rodeándolos y dándoles tanto que van a poder dar amor a otros y van a caminar en una integridad que no es propia es sobrenatural porque viene de Dios dominio propio es muy cercano a la templanza significa que Dios te enseña te pule pero te hace crecer en tu carácter y en tu carácter cristiano sos afirmado ahora si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio como hago para liberarme del espíritu de temor y el espíritu de cobardía el de temor es esclavitud y el de cobardía como me libero el Señor habla en su palabra cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice por lo cual te aconsejo ¿quiere un buen consejo o no? por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos ¿sabes? el espíritu de paternidad es el que te va a sostener y va a empezar a operar contigo y lo vas a empezar a ver en las próximas semanas Mateo 6 8 dice que cuando estás bajo el espíritu de paternidad vas a empezar a ver la mano de Dios proveyéndote de una manera que no esperabas los que están fuera o caminan bajo el espíritu de esclavitud los esclavos no tienen nada pero él le dice no se hagan semejantes a ellos a ellos porque vuestro padre espíritu de paternidad vuestro padre sabe de que cosas tenéis necesidad antes de que se la pidas prepárate a ver provisión en este tiempo por caminar como hijo de Dios no solo provisión sino también herencia y uno dice señor me vas a cuidar como un padre y Dios dice sí es una mala comparación porque ustedes no son tan buenos padres como yo dice Mateo 7 enseñando sobre el espíritu que está en nosotros dice pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas y buenos regalos a sus hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan cuando estás caminando bajo el espíritu de adopción no necesitas ni siquiera pedirlo porque papá sabe lo que necesitamos un esclavo tiene que decir que alguien me dé un abrigo en cambio un hijo a veces ni sabe que está haciendo frío y los padres corren a ponerle la camperita el abriguito porque los padres saben que tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos ¿cuántos van entendiendo? eso es caminar bajo el espíritu de la paternidad pues si vosotros siendo malos Dios me habló algo muy fuerte aquí me voló la cabeza y se lo quiero pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más tu padre que está en los cielos te dará buenas cosas a vos le dará a los que se lo pidan el Señor me dijo date cuenta eso es mejor que el Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará gloria a Dios porque el Señor es mi pastor pero Él me dice ahora estás más arriba un pastor le da comida le da agua y listo lo protege para que no lo pasen por arriba y Dios va a cuidarnos siempre nos va a dar alimento y bebida y nos va a hacer pastorear junto a agua de reposo pero Dios dice diferente de que está como hijo Jehová es tu pastor que bueno te va a dar muchas cosas es mi pastor también pero sabes es mi papá así que Él no me va a tratar a mí como pastor me va a tratar como papá a vos te tiene como oveja a mí me tiene como hijo entonces Él me da cosas aunque no lo necesite me deleito en Él y Él me concede las peticiones de mi corazón porque estoy viviendo bajo el espíritu de paternidad los que sucumben al espíritu de esclavitud y les agarra rebeldía o crítica no saben cuánto pierden no se dan cuenta y el Señor sigue hablando como padre dice que somos hijos herederos y coherederos con Cristo dice papá el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros esto es mejor que el Salmo 23 como no nos dará también con Él todas las cosas todas las cosas Señor la casa el auto no hijo todo todo es la casa el auto la alegría para disfrutar la unidad familiar para que no estés amargado en esa casa que te doy la posibilidad y la salud para usar el auto para pasear las ganas y el poder para salir a ministrar por ahí pero aparte hijo cuando Dios dice todas las cosas también dice todo lo del cielo es para ti escuche hablando de padre dice en Lucas 12 no temáis manada pequeña porque a tu papá cuántos son hijos acá cuántos se mueven bajo el espíritu de paternidad no tengan miedo manada pequeña porque a tu papá a tu papá le dio placer entregarte el reino cuando vayas al cielo no pidas permiso entra y decís disculpame esto es mío esto es mi herencia mi papá lo compró para mí para Jesús y para mí gracias Señor en Lucas 11 cuando está hablando de de como Él se mueve con nosotros dice pues si ustedes siendo malos le dan buenas cosas y buenas dádivas buenos regalos a sus hijos escuche esto por favor cuanto más vuestro padre tu papá diga conmigo mi papá cuanto más vuestro padre celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan sabes una cosa moverse bajo el espíritu de paternidad significa que vas a tener la guía del Espíritu Santo la protección del Espíritu Santo el manto de poder del Espíritu Santo el llamado y la dirección del Espíritu Santo la paz el gozo y el óleo de alegría que vienen del Espíritu Santo sabe una cosa quiero moverme como hijo yo quiero vivir como hijo y quiero servir al Señor como hijo bajo el Espíritu de paternidad porque no voy a moverme bajo espíritu de esclavitud yo no recibí el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor yo no he recibido el espíritu de cobardía para andar criticando y murmurando Señor tengo al Dios de los cielos conmigo que trae templanza sobre mí fortaleza sobre mí y me enseña quién soy no necesito que me aplaudan para saber quién soy no necesito que me reconozcan y me pongan adornito para saber quién soy soy hijo y con eso me basta soy hijo y para eso vivo porque he recibido el espíritu de adopción él me dio el regalo de ser considerado un hijo de Dios y los hijos dicen yo corro a tus brazos tu amor no fallará eres mi fuente tú eres mi herencia yo corro a tus brazos tu amor no fallará soy tu hijo haba padre dígaselo a él tú eres suficiente para mí camino si Dios escucha a los que critican o los que murmuran ¿sabe cuánto más lo escucha a usted cuando lo adora? él te está oyendo te está oyendo decíselo a él soy tu hijo haba padre tú eres suficiente para mí camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio y mi fin Dios revelales eres mi herencia revelales ahora tu amor no fallará no son miembros de una congregación que la identidad es que son hijas son hijos revela Señor revelales Dios que así como Jesús fue llamado hijo de Dios a ti también te pueden llamar hija a ti te pueden llamar hijo hay muchos que no reciben ese espíritu pero a los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio el poder para ser hechos hijos de Dios cantale cantale camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio y mi fin el Señor está quitando cadenas tardos que tienen que ver contra espíritus de esclavitud que quieren atraparte para mí camino de tu mano y confío en ti tú eres mi principio escucha un segundo cierre sus ojos quiero saber ¿cuántos de ustedes percibieron el intento del infierno por secuestrarlos hacia el espíritu de cobardía o de temor o de esclavitud o de rebeldía o de crítica o de murmuración o algo así ¿quién sintió eso? Señor bendigo esas manos y declaro Señor una fortaleza y una soberbia una sabiduría como nunca antes vieron declaro Señor poder de Dios quebrantando y deshaciendo toda obra de las tinieblas algunos no se no se doblegaron al espíritu de de opresión al espíritu de esclavitud no se doblegaron pero se llenaron de dudas de inseguridades y Dios te está haciendo libre ahora hija te está haciendo libre del espíritu de inseguridad te está haciendo libre la esclavitud produce inseguridad la esclavitud produce dudas no sabías ni siquiera cuál era tu lugar de pertenencia en algún momento y Dios dice los esclavos nunca están cómodos donde están los hijos se quedan en su casa Dios te está ministrando ahora te está mostrando te está abrazando y te está empezando a rodear con ese espíritu es el espíritu santo es el espíritu de adopción ahora 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 hija te tengo esculpida en mis manos hijo te tengo grabado en mi corazón hijo no te dejaré no te abandonaré aunque una madre se olvide de lo que dio a luz con todo yo jamás me olvidaré de ti nunca 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 puedo ver como Dios está rodeando rociando como un río de agua limpia un río de agua pura del cielo un río que viene del trono y está fluyendo y Dios está quitando incomodidades está quitando cargas está enmudeciendo demonios y te está dando libertad de decir hija no tengas miedo no tengas temor yo sé los planes que tengo para darte yo sé los planes de bendición y de victoria que tengo aleluya yo le propongo que empiece a recibir el fuego del espíritu de paternidad sobre usted ahora recibalo 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 hay personas que están siendo libres ahora mismo libres de cadenas libres de atadura que le habían sacado el gozo tú eres mi principio ¿saben? el Señor me dice así como una de las formas de detectar si alguien es sospechoso de tener covid es que pierde el olfato y pierde el gusto el Señor me dijo cuando algún demonio te quiere esclavizar lo primero que perdés es el gozo cuando él te está dando vuelta con la cadena lo primero que perdés es el gozo y después perdés la paz pero Dios dice hoy te lleno de mi gozo te lleno de mi paz hoy te digo eres hija eres mi hija dice Dios eres mi hijo dice el Señor no temas no temas no temas yo me paro ahora en el nombre de Jesús te lance de todo espíritu de temor de miedo de angustia y de falta de paz y lo echo fuera 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 en el nombre de Jesús espíritu de esclavitud fuera en el nombre de Jesús espíritu de esclavitud fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahí está 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 Dios me dice a mis hijos yo dice no tendrán falta de ningún bien y ahora empiezo a darles fuerzas a los que no tenían fuerzas empiezo a darles fuerzas a los que no tenían fuerzas reciba 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 fuerza en el alma fuerza en el ánimo fuerza física fuerza su sistema inmunológico fuerzas 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 hay algunos que en estos días le estaba costando levantarse a la mañana había una pesadez ahí sobre ellos y Dios dice hija te hago libre ahora 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 ahí está ahí está ahí está ahí está cántele fuerte y terminamos reciba 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 ahora tú eres suficiente para mí camino de tu mal y confío en ti ¡Suscríbete!